Bienvenidos a un nuevo video de Next Wave, estoy aquí con Norita y como no se dieron cuenta ahí en la descripción del video vamos a estar buscando covers, canciones que ustedes han hecho, ¿qué vamos a hacer Norita? Vamos a reaccionar a los covers, queremos verlos cantar, queremos escucharlos, queremos ver lo que hacen, por ahí en Instagram hemos visto que algunos cambian los estilos, los géneros y hacen su propia versión, entonces estamos emocionados para ver qué vamos a encontrar, hagámosle. Listo, de una, comencemos entonces, listo Norita, entonces ¿con qué canción comenzamos? Uy no sé, con Hazme Brilla. Listo, entonces voy a buscar aquí covers de Hazme Brilla, hay ahí un cover de Manuel López. Veamos ese, de una. Y por ahí canta, por ahí se le escucha que está cantando. Chévere. Chévere. Ay mira, tiene el prop en guitarra. Uy. Buenísimo. Listo. Next video. Next video. Listo, vamos a ver, vamos a ver, otro, otro covercito. Veamos ese. Listo, entonces veamos ese remake. Uy. Empezamos bien. Uy. Super. Al estar en tu luz, una nueva esperanza llegó. Fui llamado a reflejar al mundo tú. Es como un bossa nova. Está interesante. Sí, está muy chévere. Severo, listo. Yo creo que ese está, ese está súper chévere como para estar en un café, uno tomando ahí cafecito y uno ahí tocando la canción. Está muy chévere, me gustó, me gusta esa propuesta. Otro, otro más. Busquemos otro. Ese es el que está el señor y la muchacha con gafas. De una. Veamos ese a ver qué tal. ¿Qué será, vocal? ¡Ay, Tuto y Moni! ¡Ay, Tuto y Moni! Es que se veía pixelada. ¡Ay, Tuto y Moni! ¡Ay, Tuto y Moni! ¡Ay, Tuto y Moni, mis respetos! Listo, busquemos ahora otra canción. Busquemos covers de Tiso y Libre. ¿De una? A ver qué sí encontramos. Ok, por ahí hay unos. Sí. El de la niña, ella, ella, ese que seleccionaste. Listo, ese. ¿Cómo se llamará? Y demostrar una vida irreal. ¿Por qué habría yo de callarme así a nadie? A proclamar libertad con Tiso y Libre. Para cantar en Tiso y Libre. Voy a confiar en Tiso y Libre. Uy, se hizo los coros y la voz principal. ¡Uy, Tuto y Moni! Cantas muy chévere. Oye, hizo ese cover con nuestros audios de karaoke. Sí, con el karaoke, claro. Así es que... Ay, chévere. Muy bien. Chévere, me encantó. Next one. Mucho flow, mucho flow. Listo, siguiente. Sí, coreografía. Ah, es coreografía. Ay, de una. Y es... Veamos ese. Ese está bueno. La coreografía. Ay, imitaron el video. Me encanta. Sí. Sí. Si el mundo no tiene miedo de hablar. Y de mostrar una vida irreal. ¿Por qué había yo de callar? Me has llamado a proclamar libertad. Uy, no. ¿Cómo hay tranesa? Hostia, yo sé. Pa-pa-na. Amén. Encroño, la bela, la, la, la. La, 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 la. Hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad. Porque si Morning св et best. Y nada nos detendrá Seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad Llevaremos al mundo las noticias de paz Bravo, me encanta Bravo, listo Excelente Me encanta que tuvieran el mismo concepto de nuestro video Fue como un remake del video, muy chévere Con la malteada Yo sé, solo les faltó la hamburguesa y las papitas Veamos los de tu amor Pongámonos romanticones Tu amor Ese primero Ese, listo, de una Sí, 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 de una Aunque ande en valle De sombra y de muerte No temeré Tú cerraste las puertas de la oscuridad Callando las voces del pasado Qué voz tan linda Te revelaste a mí Me llevaste a descubrir Canta, tiene una voz preciosa Me encanta ese vibrato Tiene una voz súper moderna Mis respetos Esta canción no es fácil Yo tuve que estudiarla un montón Así que, tremendo, en verdad Me encantó Yo quiero ver el segundo video Sergio y Tania Sergio y Tania La carga que antes llevaba en mi alma Están ante tus pies Tú cerraste las puertas de la oscuridad Cachando las luces del pasado Es una armonía diferente, ¿no? Sí Me encanta Oye, me encanta esta versión Que sea Es muy de ministrar, ¿no? Sí Además tiene el sonido O sea, es para iglesia El sonido de piano Como el eléctrico Estilo Marcos Witt Tiene una rearmonización Muy chévere Sí, es muy de iglesia Muy de culto Me encanta Me encanta Porque de eso se trata Para eso hacemos estas canciones Para que las usen En sus grupos de conexión En sus reuniones Cuando tengan alguna administración En sus iglesias Esa es nuestra idea Ese es el sueño De nuestros pastores Que es que nuestra música Son en la tierra Entonces nos encanta Ver este tipo de videos En verdad Me encantó Me ministró Listo ¿Qué canción ahora quieres ver? ¿Cambia tu mente? ¿Será que tendrá cover? Veamos la coreografía De Cambia tu mente Eres incompetente Nadie te toma en serio Uy No eres suficiente Si te equivocas Eres tonta No lo vas a lograr Wow Sola siempre vas a estar Eres conformista No tienes talento Cuando la radio Se transmite mal Cambiamos la frecuencia Cuando los pensamientos De mal nos invaden Porque no hacemos lo mismo Muy buenísimo Me encanta No te iguales No te compades No te acomodes El mundo trae sus males Lo verdadero Lo justo va a llenar Mi pensamiento Muchos duro Poder renovarás Lo verdadero Lo justo va a llenar Mi pensamiento Con su poder renovarás Lo verdadero Lo justo va a llenar Mi pensamiento Con su poder renovarás Muy chévere Me encantó el inicio No me lo esperaba Me gusta mucho Porque capta la atención De una Muy chévere Muy creativos Y además Tiene todo que ver Con la canción ¿No? O sea Todos esos pensamientos Que de pronto vienen a nosotros De tristeza De soledad De odio Es renovar nuestra mente Y de eso se trata Esta canción totalmente Sí, es verdad Excelente Buenísimo Sí Me acuerdo que esta letra Nos la dio La pastor De ese versículo De todo lo justo Todo lo bueno Será lo que habrá Mi pensamiento Así que me encanta O sea Creo que Esta canción es poderosa Por lo que dice O sea Le está diciendo a tu mente Cambia Tus pensamientos No deje que Bobadas del mundo Lo que la gente dice Te engañe Te haga creer Que eres algo Que no eres Exacto Entonces Me gustó Me gustó mucho Unos duros Me encantó Tenemos ahora Burning Flame Esa debe tener Covers Chéveris Listo de una ¿Este? ¿Te parece? Sí, esa es como una coreografía De una Como un remake Que dio vida A mi corazón Sara 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 como mi esposa Me encantan las citas Mi vida Llegó el sol De un nuevo día Y aunque el tiempo todavía Voy a cantar Me hicieron también Un parqueadero Y con eso Se aprendió la coreografía Esa coreografía es muy difícil Se replicaron lo del parqueadero Lo de la gente bailando Tomaron varias partes de la coreografía Muy chévere Me encantó este cover Buenísimo Ese, ese Es como en una iglesia Listo A la conquista Juguetuda a la conquista Ay, qué lindo Se ha aprendido la coreografía Esa es la coreografía Literal Esa es la coreografía Calla la tormenta Me refugio En tu fuerza Esa sí se la inventaron Es como una hoguera Que se lleva Ay, qué lindo Mira Qué duro Qué chévere Qué chévere El pastor también Una vez nos mandó Un video de una iglesia Creo que en Uruguay Donde fue Con Sergio Tomás Que también la hicieron Como en un intermedio Creo que esta canción Se presta mucho para eso Sí Nos encanta ver estos videos Y ver qué le están haciendo En otras iglesias En verdad que nos pone demasiado felices Chucky también está viendo Chucky también está viendo los videos Ay no, qué cosita tan hermosa Hola, aquí estamos viendo los covers Ay, qué lindo No, me lo como Listo, ¿cuál otro vemos? ¿Qué te parece si ahora vemos? Me guardarás De una, de una Esa canción es de mis favoritas Ah, quieto Chucky Ese, ese que está señalando ¿Ese? Listo Va No me dejará El motor mirar En su mano estoy En su mano estoy No me dejará El motor mirar En su mano estoy En su mano estoy Qué voz tan linda Sí Súper Muy chévere Me encantó esta versión Esta canción es demasiado pro, ¿no? Sí, o sea, en verdad Uno la escucha Y es imposible no querer llorar Vamos otro Me guardarás Este, mira El primero es De una Puso nuestros audios Sí, muy bien Buena esa Ya me gustó No descansar Ya me gustó Miro hacia las montañas Mi ayuda de ellas no vendrán Miro al Creador Del cielo y de la tierra Él me cuidará Cerca está Qué voz tan linda Mi ayuda Mi fuerza Vienen de Dios Él es mi guardián Y mi protector No me dejó No me dejara No estoy En su mano estoy Me gusta Me gusta Me gusta que está metida en su cuento, ¿no? Sí, está súper metida en la canción Ustedes no tienen ni idea El poder de las palabras O sea, lo que uno canta Lo que uno dice Lo que uno está declarando sobre su vida Y qué bueno que sean estas canciones las que uno declare O sea, creo que nuestra prioridad Más que buscar Ay, hagamos un hit O lo que sea En verdad Nuestro deseo es que hagamos canciones que trasciendan O sea, en verdad Que lleguen a la eternidad Que sea lo que Dios quiere que nosotros cantemos Y que sean canciones que los bendigan Yo creo que estuvo espectacular Creo que esa idea de estas canciones, ¿no? Que ustedes las canten Que las canten en las iglesias Que las canten en todo el mundo Porque de verdad son letras poderosas Son letras que son 100% bíblicas Nos han encantado Entonces, muy chévere ver lo que están haciendo Muy chévere ver Es para nosotros Nos llega al corazón Sé que la obra está siendo completa Nos encanta que disfruten las canciones Que estamos haciendo Nos encanta que se animen A hacer sus covers Y si tú tal vez tienes ganas Y no te has animado No te olvides Que nosotros tenemos un karaoke Que de Nextwave Está disponible en todas las plataformas digitales Todas las canciones de nuestro último álbum Están disponibles en las pistas Para que tú puedas cantarlo en tu casa Para que lo uses para administrar a las personas Para que lo uses para hacer un cover Que no se les olvide Escribir en los comentarios Si a ustedes les gustó Este tipo de videos Si quieren escuchar más covers Escríbanlo que quieran ahí Si les gustó Si no les gustó Póngale like Compártanlo con sus amigos Y nada Un gustazo Voy a compartir este tiempo Con ustedes Y con Chucky Así es Nos vemos en el próximo video Bueno Nos vemos Chao Bye Adiós Chao Chucky Gracias por participar en el video Hoy Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.